Recuerdos del pasado Momentos buenos, momentos malos ¿Cómo podré olvidar el mal pasado? Difícil aceptar cuanto ha pasado Hay que aprovechar el presente y vivir el momento Mira hacia adelante, ya deja el sufrimiento Deja ya el aburrimiento y camina hacia el futuro Aprende de tus errores y del pasado Obscuro, mejor hay que recordar Los buenos momentos, los amigos de la infancia Oye, yo no te miento Que bien se siente despertar Después de un sueño en el pasado Aunque es difícil aceptar Cuanto tiempo ha pasado Los recuerdos vienen, vienen, vienen y se van Se quedan entre el tiempo Y en tu mente solo estar con una estrella fugaz Que pasa por el cielo Como un parpadear o como un destello Se siente bello imaginar Como todo hubiese sido Sin cada derrota tú y yo hubiésemos vencido Pero ahora son recuerdos que ayudan a crecer A madurar y en algo nuevo creer Recuerdos del pasado Momentos buenos momentos, momentos malos Como podré olvidar el mal pasado Difícil aceptar cuando ha pasado Salgo y veo el jardín del recuerdo En donde cada lágrima es cada rosa Cada métalo en el suelo lo acepto Tengo miedo de dejarlo todo en el pasado Eso es lo que menos quiero Aunque a una a una van cayendo La historia se sigue escribiendo Y te tengo y mañana te pierdo Que me pasa que aún no lo entiendo Puedo ver las imágenes de todo lo que he pasado Es doloroso, triste y a la vez cansado Ver todo aquello por lo que me siento frustrado Y la agonía de ni siquiera haberlo intentado Más la pregunta en mi mente de por qué no estabas a mi lado No fue suficiente haberlo gritado Es cuando cada imagen de cada recuerdo Quisiera haberlo ignorado Hay recuerdos que vienen y luego se van Más hay aquellos los cuales perduran Que son como una imagen lúcida y pura La cual te hace añorar De nuevo regresar a aquel lugar Pero también hay aquellos Que perduran todo el tiempo Que no eres capaz de olvidar Que te duele pero no lo quieres soltar Un recuerdo Es un suceso Bueno o malo El cual estás atado Toda la vida Mark Raymond Gaker Expresiones